Arriba los vasitos, se viene su vida, mira a Robés, todos a las mujeres, por quererte chiquita, por quererte, por amarte, a ver las cosas por favor, y en una cinturna de la noche, buenos días, su vida, buenos días, su vida, por favor, mira a vos, ¿dónde están los varones? ¡Que las derriba! ¡Eh! ¡Que las derriba! ¡Eh! ¡Epa! ¡Hola, hola! ¡Van a quererse! ¡Vamos! ¡De lengua! ¡Es! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! Yo quiero ver dónde están los verones. ¿Dónde están los corajos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba la chica. Arriba la chica. ¡Arriba! Maribel Soto, ahí está. Maribel Soto. ¡Arriba! ¡Arriba! Maribel Soto. ¡Arriba! Yo quiero ver dónde están las tele. ¡Arriba, arriba, arriba, Caranpoma! ¿Cómo dice? ¡Arriba! 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 Sí me tomo. Me borracho por ti. ¿Cómo dice? ¡Cómo! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué te importa? ¡Qué cosa! No te escucho nada. ¿Cómo dice? ¡Qué le importa, chiquita! ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! ¡Anda tomando su tita! ¡Se suba y tira! ¡Duna sola borrachita! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las solteras! ¡La mano se linda! ¿Dónde están las solteras? A ver cómo se unirán y me ruedan. ¡Clenaste arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Clenaste arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los borrachitos? ¡Lochitos solteros! ¡Arriba! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Clenaste! 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 Y a mujeres Y a ciudadanos Como dice Como dice Como dice Porque mi amor No quiero ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi cantalita de sangre Cuyo, guay, arriba Eso Lo quiero ver La gente dejará ¡Opa! ¡Calazo arriba! ¡Opa! La gente guarochirana Arriba guarochirí Zudina Villarroel ¡Lapis esa! ¡Borocirana! ¡Qué linda también! ¡Anahuayla es presente! ¡Anahuayla! ¡Ahí está, Ulipa! ¡Cacha! Y ahora, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? La papina García Quise La gente es amateur El bancor Arriba guarochirás La papina García Quise Y ahora, ¿cómo dice? Opa! ¡Borocirana! Y ahora, ¿cómo? ¡Ya? ¡Muchas! ¡Las chicas! Lo cantamos ahora Por ella perdí la cabeza Arriba los peruanos ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué cosa! ¡Sí llorar, sí llorar! Escucha, escucha La mujer es ¡Qué cosa! ¿Por qué llora su vida por ti? ¡Sí llora su vida por ti! ¡Las mujeres! ¿Dónde están los varones? ¡Sí llora su vida por ti! ¡Sí llora su vida por ti! ¡Soy a morir! ¡Sí llora su vida por ti! ¡Sí llora su vida por ti! ¡Qué cosa! ¡A la gente de bolsa! ¡Arriba, arriba, arriba las peras! ¡Solva a ser más de bolsa! ¡A la gente de bolsa! ¡Ahí estás, a la gente de bolsa! ¡Salud, salud! ¡Y arriba las vasitas! ¡Arriba! ¡Círvete lleno! ¡Círvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Círvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Toma chiquita! ¡Toma! Gracias. ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Buenas a las guanochiranos! ¡Arriba, arriba, arriba, guanochirí! ¡Guanochirí! ¡Guanochirí! ¡Guanerí, señor! Gracias. Gracias, Gabriel. ¡Guerda, cariño! ¡Gracias, paredes! ¡Gabriel Montes! ¡Gunias! ¡La gente de Guayarín, cabrón! ¡Gracias! ¡Guanerí, señor! ¡Alguna, arriba, arriba! ¡Los primeros de Sánchez! ¡Guanerí! ¡Música, música, música! ¡Gracias, paredes! ¡Gracias, paredes! ¡Gracias, paredes! ¡Gracias, paredes! ¡Gracias, paredes! ¡Gracias, paredes! ¡Eh! ¡Esos timbales! ¡Arriba, guanochirí! ¡Arriba, riga! No quiero ver cómo bailan los muñecos, cómo bailan los cintos solteritos, a ver, ese pasito marquillo. Para la galería, artesanales, la fruta, la ecológica, para allá, para ser un palocito de venta, matrimonio, así en el marco de la marquilla. ¡Gracias, Cristian!